Pastor David, familia pastoral y familia mamí, bendiciones. Soy la hermana Blanca Alba, radico en Estados Unidos, peruana. Y en esta oportunidad quiero presentarles dos de muchos testimonios que tengo para la gloria y la honra de Dios. El primer testimonio es de reconciliación en mi familia. Por un caso de herencia y de poder, hubo un distanciamiento, resentimiento entre hermanos, en la cual se formó dos grupos. Y bueno, como familia nosotros pues sufríamos mucho y muchas veces intentamos la reconciliación entre ellos, pero no se dieron las cosas porque nuevamente volvían a pelearse. Pero hace muy poco tiempo, hace unas dos semanas o tres, que me avisaron, me llamaron por teléfono y me dijeron que se había dado el milagro que tanto esperábamos. Se habían reconciliado ya nuestros hermanos y para la gloria y la honra, pues hasta ahora siguen juntos, siguen apoyándose, ayudándose en cuanto al ver los intereses de toda la familia, de la herencia de nuestros padres. Llamé al pastor David después de que me enteré y le pedí que orara para que esta reconciliación permanezca y sea reafirmada. Y oró y verdaderamente que sí, ya ha pasado un buen tiempo y vemos que siguen y más aún más unidos que antes. Sentí en mi corazón de ofrecer una ofrenda de paz y de agradecimiento a Dios, que sí, lo envíe para así reafirmar, que Dios reafirme este milagro que nos dio. El próximo, el siguiente testimonio es la sanidad de COVID de mi hijo Miguel, segundo de mis hijos. Hace unos diez días que me llamó y me dijo que presentaba unos síntomas parecidos al COVID, muy leves, pero que estaban persistiendo. Y yo le dije que llamara a Pastor David, le di mi testimonio, le compartí la palabra y le dije que si él quisiera recibir la sanidad de Dios antes que una medicina o de un médico, que llamara a Pastor David. Y bueno, de tanta insistencia, él llamó, yo le mandé el teléfono y lo llamó a Pastor David, que muy solicito y con mucho amor, y dando de su tiempo, pues atendió la llamada y lo siguió llamando para ver cómo seguía, oró por él y me manifestó que cuando recibió la oración de Pastor David, pues sintió un fuego, un cosquillo en todo su cuerpo que él nunca antes había sentido. Así que le dije que era el poder de Dios y que Dios obraba a través de los siervos y que Pastor David tenía, pues Dios le había dado ese poder para sanidad, ¿no?, orando con el pañuelo de nuestro reverendo Yerolín. Y así fue, hermanos, a los ocho días que pasó eso, con síntomas leves, que no fueron muy fuertes, claro, se hizo la prueba, le dio positivo, pero ni ocho días. Yo lo llamó un día y me dice, mamá, estoy como nuevo, amanecí bien, porque ayer oró Pastor David nuevamente, que me dolía la cabeza y lo llamé, y después que me oró, tranquilo, no tomé ninguna pastilla calmante para el dolor de la cabeza, nada, ahora estoy como si no hubiera tenido nada. Así que él estaba feliz, yo también, agradecida a Dios, agradecida a Pastor David, porque él siempre está, siempre dispuesto para orar por cada uno de nosotros, quien lo solicita. Y gracias, más que nada, a nuestro Padre Celestial, que a través de sus siervos es que podemos tener esa bendición de ser orados para sanidad. Gracias a nuestro Roberto Yerolí, que sabemos que él está orando y clamando por cada uno de nosotros. La gloria sea para Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, hermanos.